Les damos la bienvenida a una nueva emisión del noticiero de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios. Avanza satisfactoriamente la obra de Lerón que se está construyendo en la ciudad de Río Hacha, departamento de La Guajira. En la siguiente nota les ampliamos más de esta importante obra de infraestructura carcelaria que habilitará más de 1.700 cupos para esta región del país. La USPEC en su recorrido por el territorio nacional visitó el distrito de Río Hacha, departamento de La Guajira, en donde se está construyendo el establecimiento penitenciario de Río Hacha que habilitará 1.722 cupos para la población privada de la libertad y en el que se destaca la construcción de un pabellón exclusivo para la comunidad del pueblo Guayú con 218 cupos y un pabellón exclusivo para mujeres que integra esta construcción. La subdirección de infraestructura en cabeza del ingeniero Juan José Casasfranco resaltó que la obra va a un ritmo importante de ejecución con una participación de más de 300 trabajadores quienes en este momento participan activamente en 30 frentes de trabajo que están ejecutando en la obra de manera sincrónica y adicionalmente destaca un 33% de ejecución. Las obras físicas y de ingeniería están planeadas para ser terminadas en el mes de diciembre de este año 2024 y en el primer semestre del 2025 su posterior entrega para poder entrar a operación y funcionamiento. Aparte de la visita de obra se hizo revisión del estado de los compromisos con las comunidades ubicadas alrededor del proyecto relacionados con el mantenimiento de la vía, oportunidades de empleo para las comunidades Guayú, entre otros, en donde se destaca la participación continua por parte de la entidad a través del diálogo con las comunidades y con los gobiernos locales para garantizar armonía de convivencia durante la ejecución. Y en la siguiente nota les contamos al detalle cuáles fueron los temas tratados en la reunión del Comité de Desasinamiento llevada a cabo el pasado 29 de enero en la que participaron INPEC, USPEC y diferentes organismos de control del sistema penitenciario y carcelario. El pasado 29 de enero y de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Corte Constitucional respecto al estado de cosas inconstitucionales en estaciones de policía, CDT y establecimientos carcelarios se llevó a cabo la reunión del Comité de Desasinamiento en el que participaron la USPEC bajo el liderazgo de su director general, Dr. Ludwin Joel Valero, el INPEC y el Ministerio de Justicia con la representación del director de Política Criminal y Penitenciaria, Diego Olarte y de diferentes órganos de control del sector penitenciario y carcelario. Por parte de la USPEC se hizo presentación del operador de alimentación y respecto a las acciones desarrolladas por el área de infraestructura, se destacó la contribución al desasinamiento en la capital del país y se revisó el tema de habilitación de cupos carcelarios en la reclusión de mujeres. Teniendo en cuenta el orden del día, también se habló de temas relacionados con mecanismos de vigilancia electrónica, mantenimiento en general de la infraestructura en los centros carcelarios de Bogotá, entre otros temas. Llegamos al final de la emisión, nos vemos en ocho días y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales USPEC Colombia.